¡Suscríbete! Aquí, recibiéndolos para lo que es la promoción del hotel, para todos nuestros amigos de Sinaloa. Me parece muy bien. A ver, cuéntanos, ¿quién sabe más del hotel? ¿Tú o Jazmín? Yo creo que ella. Venga, Jazmín. ¿Qué sabes del hotel? Este hotel se remonta al año de 1918. O sea, dentro de cuatro años cumple 100. Así es. Exactamente. ¡Qué hubo le! ¡Ah! ¡Qué hubo le! ¡Qué hubo le! No, muy bien. A ver, platícanos, por favor. Comenzó siendo una casona, ¿no? Sí, el francés Luciano Villana Plus la construyó para casa de su familia, pero ya vino la revolución, todas esas cuestiones. Y más adelante se convirtió en lo que es una casa de huéspedes, cuando fue nombrado Hotel Roma. Y por ahí de los años 40 fue cuando empezó a adquirir ya su estructura más como hotel, recibiendo un baño en cada habitación. O sea, ya fue, digamos, adaptado las habitaciones para que operara como hotel, ¿no? Oye, pero ¿por qué Hotel Roma? O sea, ¿por qué Roma? Este, porque un italiano de apellido Iso lo rentó originalmente para usarla como casa de huéspedes, y como a la edad de Italia, pues parte de su recuerdo le quiso poner Roma. ¿Qué dijo? Pues me gusta Roma, pues que se quede Roma, ¿no? Que se quede Roma. Está bien, porque además recordemos que en la ciudad de Durango fue, en sus inicios, una ciudad minera, ¿no? Que era muy próspera y por supuesto había muchos extranjeros, digo, no solo los españoles por sí mismos, sino franceses, ingleses e italianos, muchos europeos, que vienen a practicar la minería. Porque entendamos que la minería entonces no era patrimonio de la nación, sino que se concesionaba, entonces venían muchos extranjeros y supongo que este italiano haber venido por algo bastante parecido, yo creo, ¿no? Sí, bueno, bastantes europeos venían a tratar de hacer alguna especie de... ¿Como cuántos? Ahí sí, ¿no? Bastantes, ¿como cuántos? ¿Como mil o como mil quinientos? Oye, algo que me llama muchísimo la atención del hotel es el elevador, ¿no? Ah, sí, bueno, el elevador es de tecnología alemana, también de principios del siglo pasado, es el elevador más antiguo de Durango y se dice también que probablemente fue el primer elevador en la ciudad. ¿Qué tal, eh? Ah, ahorita te vas a subir, te vamos a subir, no te vamos a bajar y te vamos a pasear por ahí. Pero es que es lo mismo, ¿no? Es que me quedé pensando, si es el elevador más antiguo, pues es el primero de la ciudad, ¿no? No, obviamente. Está muy bien, Carlos. Bueno, pudo haber sido. No, 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 dije, ¿qué tal que era el más antiguo y era el segundo, no? Porque el primero no funcionó. No, puede ser de los más antiguos. No, puede ser de los más antiguos. Pero está muy bien. Oye, ¿qué más? ¿Qué promoción? ¿Qué servicios tiene? ¿Qué promoción para la gente? O sea, la gente que nos está viendo está en Culiacán, está en Mazatlán y en Torreón. O sea, ¿qué les tenemos que decir? ¿Para qué se les antoje venir al Hotel Roma? Porque además está en el centro, en el mero centro histórico. Esa es una de las ventajas que tenemos aquí en el hotel. Tenemos a la Catedral, a una cuadra de aquí. Estamos justamente en el corazón de la ciudad. Tenemos toda la zona bancaria, tenemos el Teatro Victoria, el Teatro Ricardo Castro. Y aquí también a una cuadra, lo que es el Corredor Constitución, donde se encuentran algunos barrios. Sí, restaurantes, eso. Que está padrísima la idea. Porque esta parte del centro histórico no circulan automóviles, es solo para los peatones. Y es una zona comercial muy activa. Todo está súper cerca. Muy activa además, ¿no? Sí, esa es una ventaja. Aquí todo está bastante cerca. Y pues imagínate, sales algún fin en la tarde, llegan al bar, al café, cualquier cosa y vienen aquí a hospedar. Todo está cerca. De hecho, mira, la lámpara. La lámpara está cerca. El borrero está cerca. ¡Va mesa! Todo está cerca. Oye, muy bien, muy bien. Y de los servicios que ofrecen en el hotel, ¿qué nos puedes contar? Este, bueno, tenemos... ¿Qué nos puedes contar? Uno, dos, tres... ¡Éndele! Ya aprendió, ya aprendió. A ver, Carlos, relájate. Venga, cuéntanos, cuéntanos de las habitaciones. Pues, tenemos habitaciones sencillas, dobles, suites. Tenemos la habitación, aquí nuestra suite principal es la de Pancho Villa, nombrada así porque justamente en el año 1921, la última vez que el general Francisco Villa vino aquí a la ciudad, se hospedó en esa habitación. En esa habitación, especialmente. ¡Guau! ¡Ándale! ¿Qué tal? Oye, pero también han visitado el hotel, otras personalidades, ¿no? Sí, durante la época del cine de oro mexicano vinieron varios de los artistas como... ¿Cantinflas? Cantinflas, este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dolores del Río? Sí, es... Lo sé porque lo leía aquí, o sea que... No sé por nada, pero ahí aprendió el significado de Durango, ¿eh? Exactamente, aquí viene el significado de Durango. Pompín, ah, Pompín, Iglesias, que bonita familia, que bonita familia. Y Guillermo Murray, entre otros. Ahora pueden poner acá abajo, este, Jazmín Miñón también. Y Mauricio Castillo. Sí, por supuesto, aquí. Ya cuando haga el nuevo flyer, ya lo ponemos, ¿no? Ya para el siguiente flyer lo tenemos. Me parece sensacional. Nos parece excelente, Carlos. Pues muchísimas gracias, ¿algo más que quieras añadir? ¿Dónde estamos? Exactamente, la dirección, la gente que venga, ¿cómo se contacta con ustedes? Estamos justamente aquí en la esquina del 20 de noviembre con Bruno Martínez, a contraesquina del Teatro Ricardo Castro. Y pues están los números de teléfono, 820122. Tenemos la página de internet, hotelroma.com.mx. Y próximamente, probablemente también vamos a estar con la cuestión de Facebook y demás. Ok, me parece. Yo quiero añadir algo. Fíjate que es muy importante que además de que ustedes vengan acá a hospedarse a un lugar que tiene muchísima historia, también el trato de las personas que elaboran aquí, bueno, la persona que trabaja en recepción, ¿me puedo contar un poquito acerca de la historia del hotel? No me dejarán mentir ahí, me tuvo muy entretenida. Dos horas, dos horas he hecho. Dos horas aquí estuve aprendiendo el significado Durango. Escuchando la historia. No, la verdad que sí, que sí es muy interesante la calidez con la que te tratan al llegar aquí, así que aprovechen. Este es un valor agregado, es un valor agregado, o sea, el servicio que ofrece el Hotel Roma. Así que, bueno, ya lo saben, no se lo pierdan, ahora que vengan de visita a la ciudad de Durango, en el mero centro histórico, acá los esperamos en el Hotel Roma, ¿no? Por supuesto, que son muy bienvenidos. Ay, hijo de tu madre. Ah, ¿verdad? Muy bien, Carlos. Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por tu intervención. No, muchísimas gracias a ustedes. Qué gusto saludarte. Que se den la vuelta pronto. Me parece muy bien. Nosotros seguimos en Durango, es un punto. ¡Suscríbete al canal! Adiós. ¡Gracias!